hola qué tal amigos gracias por estar en línea con su canal vayanateando con él en esta oportunidad vamos a hablar de Giancarlo Centeno que nuevamente fue víctima de un atraco que fue lo que sucedió eso te lo voy a contar en instantes mientras tanto te invito para que te suscribas compartas y comentes porque comenzamos a través de un comunicado en su cuenta de instagram el cantante vallenato Giancarlo Centeno hace una denuncia pública tras ser nuevamente atracado el mensaje es el siguiente buenos días buenas tardes desde España mi cariño los saluda abrazos para todos información importante publicó esta denuncia porque hace pocas horas fue víctima de robo aquí en la ciudad de Madrid de España en el hotel me citaron en la recepción a las 10 de la mañana para tomar el autobús hacia el ave tren que nos llevaría a la ciudad de Málaga en donde hoy tendremos un evento pues llegaron dos bellezas al mismo tiempo que llegó el señor de la furgoneta colocamos las maletas juntas para no perder ubicación de nuestras pertenencias y aún así me robaron el bolso donde tenía todos mis documentos sólo fue descuido de segundos tal y como se ve en el vídeo que amablemente el gerente del hotel me permitió observar para confirmar que luz cédula pasaporte tarjeta de crédito tarjeta débito pase para conducir entre los elementos de valor como el celular iphone 12 pro las prendas el efectivo y pandora lo que más me interesa es el pasaporte colombiano con la visa de trabajo americana lo que me interesa no es lo material lo que me preocupa es poderme desplazar con mi identificación si alguien sabe algo sobre lo sucedido agradezco escribirme por el interno y también podrán escribir al número empresarial se entregará recompensa en agradecimiento por la información que puedan suministrar por favor necesito el pasaporte yan carlos entre nos dejó claro en una de sus historias en instagram que sólo quiere el pasaporte las fotos de su mamá que se pueden quedar con el bolso dinero las prendas del reloj y demás pertenencias